Hola, hoy les voy a hablar de un rimo Una máscara para pestañas De la línea Bios by Jade Catálogo Jade, campaña 14 de 2016 Tuvo un precio de $40 pesos Es máscara para pestañas Con células madre, contenido neto 12 gramos Descubre el poder de las células madre Fortalece la raíz y ayuda al crecimiento Acelerado de las pestañas Y bueno, ahí dice, ¿no? Antes, después Vamos a ver Qué tal me fue con la aplicación y regreso ¡Gracias! 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 Este es el producto Como yo ya les he dicho En varias ocasiones Yo tengo un problemita con estos Bueno, con el aplicador así de este tamaño grande Bueno, para mí es demasiado grande Y siento que pues no Que no puedo Como pudieron haberse dado cuenta en el video Me manché muchísimo Además, no sé Ahorita que estaba viendo el video Porque hace tiempo les grabé esta aplicación Y ahorita que estaba Viendo el video No sé, como que tenía grumos Voy a buscar un pañuelito Para ver si sí es que tiene grumos O qué fue lo que pasó No se ven tantos como Bueno, ahí sí se ven A la hora de aplicarlo No sé, yo Yo noté muchos grumos Ay, 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 ay Hice un desastre Bueno Lo que les quería decir es que Supuestamente yo Según yo No había visto Que aportara Volumen Pero ahorita me fijé en el video Y sí Y bueno Y bueno Ahorita por lo que leo en el catálogo Es más que nada un Como un tratamiento Que con el paso de O con el uso constante Va fortaleciendo las Las pestañas En este caso Les digo Mi único problema Es el aplicador Que lo siento demasiado grueso Pero eso ya Es cosa mía Y no sé ¿Ven eso? No, este No sé Ya tenía tiempo que lo compré A ver, vamos a leerlo Pues no, no huele mal Pero Pero yo siento que No debería estar haciendo eso, ¿verdad? Abriendo y cerrando Porque lo estoy llenando de bacterias Pero Es que quiero que vean Como que sí se hace grumitos, ¿no? Miren aquí O es mi imaginación Pero bueno Les digo No sé Lo volvería a comprar No No les puedo decir Si sí Cumple con eso De que fortalece las pestañas Porque Llevo pocos días usándolo Les digo Sí Sí sentí que Que hubo un cambio En mis pestañas No sé Más largas Un poco más de volumen Pero El aplicador No me agrada del todo Seguiré usándolo Para Ya después hablarles De Si es verdad Eso de las células madre Que Que ayudan A las pestañas Por el momento Es un Tal vez Tal vez Lo volvería a comprar Bueno Lo que Lo malo que le vi Es el aplicador Y esa Que les digo Que se hace como grumos Tal vez si le pongo un poco de aceite Pero eso Ya modificaría Las propiedades De la máscara Por lo que Les digo No sé Si lo volvería a comprar Pero bueno Ya vieron ustedes el video Vieron la aplicación Ustedes Pueden hacer sus Propias opiniones Les recuerdo Que igual Esto es basado en mí En mis pestañas No todos tenemos El mismo tipo de pestañas No a todos nos gusta lo mismo Y bueno Esto fue todo por este video Si es que te Agrado este video Te invito a que te suscribas Gracias por ver el video Bye Hola la chica de este canal Que les estoy recomendando Ella también Se dedica a la venta de productos Por catálogo Maneja varias marcas Y sube sus videos De sus pedidos Hace alguna que otra recomendación Alguna reseña Por ejemplo aquí Holchelonabel Jade Mi mujer Arabella Mi opinión Limpiadores de rostro Oriflame Oriflame Compras Fuleri y Arabella Compras Aison Y así tiene Uno que otro Video Si les interesa suscribirse O ver alguno de sus videos Les dejo el link En la cajita de información Gracias por ver el video Bye Bye Eso